Acuerdo para una pausa humanitaria en Gaza Qatar confirmó que Israel y el grupo islamista Hamas aceptaron el pacto el miércoles. El Ministerio Qatari de Relaciones Exteriores dijo que el inicio de esta pausa será anunciado en las próximas 24 horas y durará cuatro días con la posibilidad de prolongarla. Incluirá un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. El gobierno israelí anunció el miércoles de madrugada que había aprobado el acuerdo. El pacto también fue confirmado por el movimiento palestino. Qatar junto a Estados Unidos y Egipto llevaban semanas trabajando como mediadores para concluir un arreglo. Washington aguarda ahora una pausa total de las hostilidades en la frontera norte de Israel con Líbano donde se producen enfrentamientos diarios entre el ejército israelí y el grupo libanés Hezbollah que afirma intervenir en apoyo a Hamas. El Ministerio Qatari de Relaciones Exteriores